Cerca de 25 personas que hacen parte de un grupo llamado Caminantes por Colombia comenzaron ayer una jornada deportiva en la vereda Pescaderos, teniendo como destino el sitio conocido como La Ceba. Sin embargo, en horas de la tarde se notó la ausencia de tres de ellos, lo que alertó al resto del grupo. Nos informan que vinieron los caminantes de la vereda Pescadero hasta la vereda La Ceba. De ahí nos informan igualmente que había tres personas desaparecidas. Estas tres personas, quienes aparentemente detuvieron el paso para descansar, terminaron con fuertes golpes y fracturas luego de verse involucrados en un accidente. Entraron a descansar un momentico cuando se recostaron en un palo y robaron 100 metros a un abismo. La señora es la que más complicada está, presentó trauma cronocefálico moderado y otorragia. El señor, uno de los señores presentó trauma clavícula y se sumió dos costillas y el otro posiblemente tuvo ruptura de ligamentos. La mujer fue quien resultó más afectada al rodar por la pendiente y debió ser llevada de urgencia por la defensa civil a un centro médico de Piedecuesta. Los tres fueron trasladados a la clínica Piedecuestana del municipio. La señora en estos momentos se encuentra en la clínica, está en estado de observación. Hoy en horas de la mañana se le dio de alta a los dos hombres, mientras la mujer seguirá internada en el hospital hasta que presente una evolución. Las autoridades invitaron a los caminantes a tener precaución cuando realicen estas actividades y dar aviso inmediato ante cualquier emergencia.